Te digo la verdad para Andahuayla Operativa Andahuayla Vamos Popsi Allá Mujeres Vamos Allá Oh Mujeres Dios te sufre por mí No me importa si es así Te digo la verdad Te digo la verdad para Andahuayla Porque cuando te tengo que ver Porque cuando te lo trompo Te digo la verdad Quiero ser feliz Quiero ser feliz ¿Cómo? ¿Eh? Bueno Omar ¡Omar! ¿Eh? ¿Eh? Algo quiere Se sufre por mí No me importa si es así Te digo la verdad Tengo el recorrido Porque cuando tú querés Oh chorri palado ¿Qué pasa? De amor Tengo el recorrido Quiero el recorrido ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El recorrido Me gusta Porque cuando tengo querer, porque cuando tengo amor Que yo vivir quiero siempre vivir Te digo la verdad, en realidad no te quiero Es la verdad, es la otra, me espero Roberto Te digo la verdad, en realidad no te quiero Es la verdad, es la otra, me espero Roberto Si me pongo germa, Roberto Llegó mi amor Pastor Cambra Pastor Te digo la verdad, en realidad no te quiero Te digo la verdad, en realidad no te quiero Señoras de verdad, en realidad no te quiero Te digo la verdad, en realidad no te quiero Es la otra, me espero Chorri 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 چ Bueno vamos con más canciones, esta canción que viene a continuación y dice